Quiero pensar Pero no puedo, no, no, no El ruido en la ciudad Está consumiendo, oh, oh, oh Quieren pensar Sin ni siquiera estar al mando Tanta publicidad subliminal te está matando Les cuesta decidir por sí mismos cuál es su mando Publican sonrisas con el corazón llorando Quieren brillar Pero sin tener que valerse de tener sus ideas propias Los veo a todos igual Solo son la réplica de la imitación de una triste copia Obedece, la vida es un suspiro y envejeces Te dejas distraer por estupideces Si pierdes el eje Te duele por dentro entonces te creces Pero aceptas mucho menos de lo que mereces ¿Y quién te ha dicho a ti que no puedes pensar? Sobre lo que decís, sobre cómo actuar Lucha por ser feliz sin a nadie dañar Y solo, solo así podrás brillar ¿Y quién te ha dicho a ti que no puedes pensar? Sobre lo que decís, sobre cómo actuar Lucha por ser feliz sin a nadie dañar Y solo, solo así podrás brillar Conserva tu juicio y tu intuición Más activos que el que lucha por lo suyo y no se rinde Yo ya sé bien cuál es mi misión Y es contarte que el mal por su propio pie pronto se extingue Menos caigas bajo su control Pues por la televisión es normal que mal lo pinte Tú mantente firme en conexión con la fuente de creación Vivirás siempre de fin de Dios abre los ojos, dime lo que ves A tus propios hijos matándose por billetes Niños por cada dos por tres Pa' unos es bendición, otros por su causa pequeño Y yo que intento ser un ser crístico Voy bendiciendo hasta los diablos Piensan que es cierto el mensaje típico Y dicen que invento lo del engaño Y mientras lucho contra mis errores Demoniosos escucho, me ofrecen soluciones Pero sé que hay un ángel que quiere que mejore Me dice hace un trabajo interno antes de que lo ignores Antes que otra vez llores Y se llenen los mares de pena y de dolores Ya que en mi mente no caben la paz, no van un sobre Somos algo importante, nunca te revelaste Y por eso no lo sabes Y quién te ha dicho a ti que no puedes pensar Sobre lo que decís, sobre cómo actuar Lucha por ser feliz sin a nadie dañar Y solo, solo así podrás brillar Y quién te ha dicho a ti que no puedes pensar Sobre lo que decís, sobre cómo actuar Lucha por ser feliz sin a nadie dañar Y solo, solo así podrás brillar Me desperté tan cansado Me sentía malherido De todo lo que he pasado No me quita lo aprendido Por dentro me he perdonado Pero casi no me olvido Me desperté tan cansado Me sentía malherido De todo lo que he pasado No me quita lo aprendido Por dentro me he perdonado Pero casi no me olvido No, no Todos repiten lo que dice el referente Discursos vacíos lejos de ser coherentes De lo que no sabes será mejor que no inventes Que investigues y no te dejes lavar la mente Y quién te ha dicho a ti que no puedes pensar Sobre lo que decís, sobre cómo actuar Lucha por ser feliz sin a nadie dañar Y solo, solo así podrás brillar Y quién te ha dicho a ti que no puedes pensar Sobre lo que decís, sobre cómo actuar Lucha por ser feliz sin a nadie dañar Y solo, solo así podrás brillar No quiero pensar Pero no puedo, no, no, no El ruido en la ciudad Está consumiendo Oh, 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 oh Gracias por ver el video